Vamos a las regiones porque se presentó una emergencia en Cali por una tormenta que afectó gran parte de la ciudad. El Aguacer provocó la caída de árboles, destechó varias casas, inundó calles y avenidas. Don José Vicente Cabezas. Juan Eduardo, le cuento. 63 emergencias en total atendieron en las últimas 24 horas los bomberos voluntarios de Cali. La mayoría de ellas ocasionadas por árboles caídos, inundaciones, techos volados, afectación de vehículos y también de la red semaforizada que en este momento genera algunas dificultades de movilidad en el norte de Cali porque hay 12 circuitos sin energía a raíz de estas emergencias. Carros atrapados en medio del fuerte aguacero. Caos vehicular en varios sectores de Cali, además de árboles caídos y barrios sin energía. El saldo de las fuertes lluvias de ayer en la ciudad. Tremendo, tremendo, muy fuerte. Está muy aterrador. Allá por el lado del terminal estuvo tremendo. Los bomberos atendieron emergencias en el centro, norte y oriente de la capital del valle, donde el colapso de un techo dejó dos personas lesionadas. Además, la caída de un árbol en el barrio Lavase por poco acaba en tragedia. No, pues muy fuerte el aguacero y ahora llego a la casa y encuentro que se han caído los postes, se han caído los árboles, no hay energía. La comida viene escasa y ahorita se nos va a dañar, ¿no? El norte del departamento también se vio afectado por lluvias. Salsal, Eldobio y Roldanillo sufrieron las consecuencias del clima. En este último, el desbordamiento de los ríos El Rey y Roldanillo provocaron inundaciones donde el agua alcanzó los 70 centímetros de altura.